Escuchame, ¿y cuánto pensás gastar? Bueno, espero no tanto, porque la verdad es que viste que está caro salir a... Dicen que está caro. Sobre todo almorzar, cenar... Otros dicen que podés llegar a encontrar alguna opción de promoción o algo un poquito más barato, más accesible. Lo cierto es que los comerciantes de la provincia, sobre todo el centro, dicen que es nuestra oportunidad para repuntar un poquitito. Claro, exactamente. Y por eso fuimos a preguntarles a ver cómo viene la movida por el Día del Amigo. Y esto nos decía... En la previa del Día del Amigo y en un contexto de caída del consumo, los locales gastronómicos ofrecen descuentos y promociones para tratar de repuntar sus ventas. Hasta ahora tenemos mucha expectativa por el Día del Amigo y más post-festejo de Copa América. Así que entiendo que vamos a vender mucho en ese día y por el momento no vamos a aceptar reservas, así que es por orden de llegada. El mes de mayo fue bastante difícil. Notamos una caída en el consumo y la cantidad de personas que circulan en este polo gastronómico. La semana del Amigo ayudó bastante porque la gente encuentra espacios en distintos días de esa semana para juntarse con sus seres queridos. Esperamos repuntar las ventas y bueno, lo que fue la Copa América también tuvimos un repunte importante, así que esperamos repuntar este Día del Amigo también. Tenemos shop de Estela, tenemos 2x7.000, que son los shop de 330, si no tenemos los shop de Libertadores en 5.200 y esas te pueden variar con una rubia o una hipa, esas lo pueden variar. Nosotros tenemos unas promociones muy accesibles que te ponen entre comida, picada y cerveza, por ejemplo. Se puede intercambiar con gaseosas, todo es muy variable. Lo mismo con promociones de tragos. ¿Has notado en este tiempo una disminución en el consumo de la gente, digo, en general, por la situación económica del país? ¿Cómo lo has notado en estos últimos meses? Se nota mucho, se nota muy mucho. Igualmente la gente es lo que busca, precios, ¿entendés? Y llegas a este lugar o a estos lugares y te das cuenta de que lo que buscas son precios, ahí te das cuenta la necesidad de la gente. Esperamos que se mueva bastante, como se ha estado moviendo estos fines de semana. ¿El precio, por ejemplo, qué es? ¿Qué se va a encontrar este sábado de una pizza, por ejemplo? ¿Cuál es el precio? Y bueno, le empiezan las pizzas de 4 porciones en 6.400 pesos y la de 8 porciones en 9.400. Y si no, bueno, también tenemos promos en papas, cervezas con papas, promos en comida para dos, ponerle pizza, pancho, hamburguesas, empanadas. Bueno, diferentes alternativas. Sí, bueno, en realidad sí, siempre hay muchas alternativas. Si querés hacer la más... Estás en el 7.